Oye, y... ¿Cómo? Usted me estaba echando fuera a esos demonios en el nombre de Cristo y... Yo quería levantar mis brazos, pero algo no podía, pero... Me empezó a doler aquí, y no podía levantar los brazos. Pero sé que usted estaba echando y siguió echando fuera a esos demonios. Y los logré levantar, y me sentí... Me sentí bien, me sentí liberada, Pastor. Gracias. Gracias. Es increíble, no sé por qué aquí sentía, pero aquí... No los levantes, como no los levantes. Pero sé que usted estaba interviniendo por mí. Amén. Eso sí, yo. Un tramo gracias, juntamente, Señor Jesucristo. Y los pude levantar, y pude sentir. Pude sentir. Gracias, Pastor. Todo se fue. Y gracias, Señor. Sí. Gracias, Señor. Sí es. Claro que sí. Yo siento un simple vaso, un vaso en la mano de él, hermano. Toda la obra la hace él. Toda la obra. Además, la hizo hace más de dos mil años. ¿Algún mensaje usted decirle a la gente, hermana? Que está yendo acá por internet, por acá por internet, por YouTube. O acá en mi página de internet. ¿Algún mensaje? A los convertidos y no convertidos. O sea, a los que conocen y no conocen de Cristo. Búsquenlo. Una vez lo conozcan, no van a querer conocer a nadie más. Porque él es el único padre y el único amigo fiel. Él es nuestro dador de vida. Búsquenlo. Sólo él puede hacer posible todo lo imposible. Él usted la liberó de muchos demonios, ¿no? Dígale esa parte. Yo pude sentir esa liberación ahora en mi vida. Dígale esa a la gente, por favor. Sé que está batada. No a uno, sino a varios demonios. Pero el poder de Cristo me ha liberado. Yo lo pude sentir. A pesar de que no me dejaba. Porque sentía peso. Sentía peso. Pero me dejó. Ese demonio me dejó gracias al Señor. Porque el Señor me liberó. Usted estaba toda su vida con problemas, ¿no? De niña, ¿no? Sentía usted muchas cosas, ¿no? Miraba sombras y sentía Sentía la presencia de alguien siempre Al lado de mi cama. Siempre. Pero no entendía el por qué. No sabía el por qué. No sabía el por qué. Pero ese demonio que me persiguió Y el cual alcanzó a mis hijos Yo sé que ya está fuera de nosotros. Ajá. Sé que el Señor ya lo alejó de nosotros. Y somos libres. Amén. Gloria al Señor, hermano. Bueno, estamos a 19... 19, hermano, ¿no? 20. 20 de febrero. 20 de febrero de 2014. Estamos aquí en Ramona, California. Estamos en campaña de liberación. Este es el último día de campaña. Este es el tercer día. Y viendo la maravilla que mi Señor ha hecho en esta iglesia Con los líderes de la congregación. Maravillas. Una bendición, hermana. Una bendición, hermana. Una bendición. Todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Gracias, hermana. ¿Puedo colocar este video en internet, hermana? Pues sí, no. Pues para eso es, ¿no? Para glorificar el nombre de Jesucristo. No hay nada... No hay nada que sea mentira. Todo es verdad. Amén. Amén. Y la verdad va a ser libre. Y mucha gente que va a ver este video, hermana, Va a ver que todavía hay esperanza para ellos. Porque hay mucha gente. Hay miles, si no millones de gente hartadas. No sé. Incluso cristianos hartados. Con cargas. Y yo sé que este video va a ser de gran bendición para ellos ya. Porque van a buscar la solución. Y van a buscar ayuda. Sea que me busquen a mí como el interior de Cristo libera O busquen a alguien que sepa liberación. Pero que sean libres. Porque realmente Jesús nos dio vida y vida en abundante. Amén. 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 Amén.